Música Bueno aquí tenemos la tarjeta profesional marca Aardvark la modelo Direct Pro Q10 y dentro de las características principales en la parte frontal tenemos del lado derecho la salida de audífono con su volumen individual también tenemos la salida máster tenemos también para los canales 7 y 8 dos switch para conectar instrumentos de alta impedancia como pueden ser guitarras eléctricas o bajos eléctricos y cuenta con 8 entradas de tipo neutric que admite conexiones para micrófono de tipo XLR o conexiones plug y las 8 entradas son balanceadas también tenemos el switch phantom power para los primeros cuatro canales de la interfaz de este modo podemos conectar micrófonos de condensador profesionales la tarjeta de audio en sí está totalmente sellada esta es la tarjeta que va directamente conectada a la tarjeta madre en la computadora a través de un puerto PSI y la conexión física entre la tarjeta de audio y la interfaz de conexiones es a través de este cable de datos que estamos viendo aquí como características principales en la parte trasera tenemos del lado derecho cuatro entradas insert que nos sirven para conectar equipos de procesamiento por ejemplo compresores o ecualizadores que se corresponden a los primeros cuatro canales de entrada también tenemos ocho salidas individuales que se corresponden a cada uno de los canales de entrada podemos hacer con los diferentes boteos para enviar señales individuales a las salidas la salida master izquierda derecha que es la salida general también tenemos una entrada y una salida digital del tipo SPDIF con un cable RCA estos son entrada y salida digital estéreo también tenemos conectores el tipo BNC que nos permiten conectar con otros equipos digitales para que se puedan sincronizar así mismo tenemos entrada y salida estándar los 16 canales y por último la conexión para el cable de datos que es el que conecta con nuestra tarjeta conectado en la computadora estaba en la computadora i i Gracias por ver el video.